Bruselas se encuentra otra vez en el centro del descontento de los agricultores. Mientras se reunían los ministros de Agricultura de los 27, la capital belga estaba bloqueada por cerca de mil tractores. La policía usó cañones de agua para apagar los incendios en las calles y hubo confrontaciones entre fuerzas del orden y manifestantes. Hoy estamos aquí de nuevo en Bruselas como agricultores porque la Unión Europea no escucha nuestras demandas. Nuestras demandas son ingresos justos, no vivimos de nuestro trabajo, producimos los alimentos y no nos ganamos la vida. ¿Por qué? Por los acuerdos de libre comercio, por la desregulación, porque los precios están por debajo de los costos de producción. Los agricultores rechazan lo que dicen es una competencia desleal con los productos que provienen de fuera de la UE, las reglas medioambientales y las normas burocráticas. También piden el fin de las negociaciones con el Mercosur. En España, las calles de la capital se llenaron de miles de agricultores. Los manifestantes, llamados a reunirse por tres de los principales sindicatos, acudieron desde varias ciudades del país. Sostuvieron pancartas con mensajes como nuestro fin será vuestra hambre o necesitamos seguros agrarios que cubran los costos de producción. A mí un kilo de tomate me cuesta 60 céntimos criales. Cuando le traen de Marruecos por 10 céntimos, un tío de Marruecos cobra 3 euros y aquí me cuesta un tío 80 euros un día. Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra eso? Es inviable. Claro, luego el consumidor va a comprar, tú pides un kilo de tomate, uno de 50. No, tomate de Marruecos a 99, que lo puede ver aquí en cualquier frutería de Madrid. Los agricultores españoles protestan desde hace un mes y aún no han recibido una respuesta satisfactoria por parte de su gobierno o de la Unión Europea.